El libro de Íxodo capítulo 20, versículo 17, dice así, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Apenas al comienzo está mencionando de manera específica, pero lo último complica todo, porque dice, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo que te acabo de leer es el fin, es el cierre de la ley de Dios, escrita con el dedo de Dios, dada para Moisés, dada para su pueblo. En Éxodo 20, versículo 17, entonces la ley de Dios culmina diciendo, No codicies. Hablar de la codicia es hablar de un asunto muy íntimo. Qué difícil es sospechar que tenemos ese mal. Qué difícil. Existen enfermedades que no dan evidencias. A veces tú vas al médico por algún problema y resulta que en el análisis que te hacen no es ni siquiera aquello que tú imaginabas. El problema era más grave de lo que tú imaginabas. Fuiste apenas por pequeño dolor y resulta que ese dolor era la evidencia de que había un problema, un cáncer, o había un problema mayor, o había un órgano que estaba mal y necesitabas una cirugía urgente o necesitabas un tratamiento urgente. La codicia es uno de los males escondidos. Nadie anda diciendo soy codicioso. Nadie anda diciendo él es codicioso. Como que la codicia se ha convertido en un mini pecado. En un pecado que se puede acariciar. En un asunto no peligroso. Pero la codicia ha llevado siempre a ruina. ¿Te acuerdas de aquella historia de aquel perro que llevaba en su hocico un pan y cuando pasaba por un puente vio su propia imagen reflejada en el agua? Y él mientras caminaba miraba su imagen y él pensó que era otro perro que llevaba un pan más grande. Entonces él se detuvo y por ladrarle al otro perro perdió su pan. Cuando él mismo era, era su reflejo allí en el agua. Eso es lo que sucede con el codicioso. Tiene el pan en la boca, pero parece que el pan del otro es más grande. Y codicia al otro. No se contenta con lo que tiene, sino que codicia al otro y finalmente se queda sin nada. Una de las historias que a mí me impresionó mucho para poder ilustrar mejor la codicia. Dice que el sueño de un campesino era poseer muchas tierras. Así que un día expresó su sueño de manera pública y le estaba escuchando un millonario. Y este hombre millonario le dice, mira, yo voy a cumplir tu sueño. Yo te voy a dar toda la tierra que tú quieras. Los ojos del campesino brillaron y dijo, guau, este es mi sueño cumplido. Lo aceptó inmediatamente. Le dice solo que hay una condición. ¿Cuál es la condición? Levantó allí un pequeño montículo de tierra y encima colocó un palo. Y allí encima sube el gorro del dueño, del millonario. Le dice, la condición es la siguiente. A partir de aquí, tú vas a caminar y caminar y caminar y caminar hasta la tierra que tú quieras poseer. Cuando digas hasta aquí quiero, a partir de allí vas a volver. Pero la condición es la siguiente. Camina hasta donde quieras y tienes que volver a este montículo de tierra donde está mi gorro antes de la puesta del sol. Si eso tú lo cumples, entonces toda la tierra que tú has caminado te pertenecerá. Pero la condición es, sales de aquí y aquí vas a volver. ¿Correcto? El campesino ilusionado comenzó su viaje deslumbrado y comenzó a caminar. Dijo, ya es suficiente. Ah, pero de pronto vio que lo que seguía era una tierra muy buena para sembrar maíz. No, voy a seguir caminando. Y continuó caminando. Dijo, ¿hasta aquí es suficiente? No, no es suficiente. Vio allí que había un pedazo para poder cultivar papa y el otro para poder cultivar arroz. Y continuaba y continuaba y continuaba imaginándose con todo lo que tenía y seguía caminando. Cuando vio que el sol ya estaba declinando, el día estaba terminando y él continuaba corriendo porque quería más y más y más tierra. Y bueno, cuando el sol ya estaba a punto de ocultarse, él se acordó que tenía que volver al punto inicial. Y el punto inicial estaba tan distante. Así que dijo, yo no me puedo perder eso. En ese momento comenzó a correr y correr y correr y correr y correr. Aceleraba los pasos, tenía los pies heridos, los pies sangrando. Le dolía la cabeza, los pulmones llegaron al límite. El corazón ya no soportó más. Redobló el sacrificio porque él no podía perder toda la tierra que soñaba. Y finalmente llegó. Llegó tan exhausto cerca de aquel gorro. Extendió la mano cuando el sol se puso. Pero por el demasiado esfuerzo que hizo, murió. O sea, todo lo que recorrió en un día no fue para él. Finalmente la historia culmina diciendo, todo lo que el ser humano necesita en la vida son dos metros de tierra para ser enterrado. Todo lo demás se puede perder y puede ser para otro. ¿Qué infelicidad? La codicia lo llevó a querer más y más y más y más. ¿Disfrutó algo? Nada. ¿Sabes por qué? Porque sus ambiciones eran mayor que sus necesidades. Entonces, no disfrutó lo que soñó, pero tampoco aprovechó lo que ella tenía. ¿Qué es codicia? Codicia es ese deseo desmedido de tener más sin límites. No tiene límites porque está en la mente, está en la imaginación. Los deseos son ilimitados. La capacidad es limitada, pero el deseo es ilimitado. Entonces, allí uno corre con locura, más allá de lo que puede y no es feliz. Y uno puede decir, bueno, la codicia es un pecado de pobre o un pecado del rico. No, no tiene que ver con pobreza o con riqueza. Codiciar es un pecado que todos lo tienen. Todos lo tenemos. No tenemos aquel que vive en casa sencilla como aquel que vive en un condomínio de lujo. Porque la codicia no se trata simplemente con querer algo mejor. La codicia es la insatisfacción enfermiza. A mí me encanta este concepto. Codicia es insatisfacción enfermiza. No importa cuánto tengas, pero estás insatisfecho. Tienes poco, estás insatisfecho. Tienes mucho, estás insatisfecho. Entonces, llega al punto de que tú necesitas más y quieres más. Y para tener más, sacrificas todo. Sacrifica lo que sea. Fíjate lo que sucede. Quien tiene bicicleta, quiere un auto. Quien tiene un auto, quiere una mansión. Quien tiene una mansión, quiere un avión. Quien tiene un avión, quiere ser dueño, no sé. Entonces, el asunto es que el ser humano nunca disfruta ni se contenta con lo que tiene y siempre está deseando lo que no tiene. Ahora, ¿qué cosa sucede? Esto provoca un sentimiento de infelicidad constante. Porque no disfruta, no agradece por aquello que tiene. Y siempre está deseando lo que no tiene. Entonces, ¿cuándo es que nosotros nos damos cuenta que somos codiciosos? Cuando en nuestros labios solamente reclamos de me falta y no de gracias por lo que tengo. ¿Cuándo nos damos cuenta que somos codiciosos? Cuando en lugar de disfrutar del éxito del otro, pensamos, ¿eso no era para mí? La codicia va más allá de acumular. Es un asunto interno. Mira, la codicia nos trajo la desgracia. Génesis 3.6 La mujer vio, dice, que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista y codiciable. Codicia. Eva tenía todos los frutos de los árboles del Edén, pero codició el único que Dios le dijo que no. Tenía todo y quería más. Lucifer en el cielo tenía todo, más quería el trono. Nunca está satisfecho con lo que tiene. Entonces, la codicia por ser un pecado invisible destruye internamente. Y te voy a decir un asunto interesante. La codicia es un pecado que sabe disfrazarse bien. Se disfraza tan bonito con, ah, es que yo deseo, ah, es que yo quiero. Y hay una línea muy delgada entre el deseo de crecer, el deseo de superarse, el deseo de, de, con la codicia. Entonces, ¿por qué es lo que deseo eso? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A veces nos escandalizamos y vemos a los demás tremendos pecadores, ¿verdad? Ah, porque él es un mentiroso, él es un ladrón, él es un corrupto. Pero ya te has visto la codicia que está pudriéndote dentro de ti. Y sabes que la codicia, ese es el pecado que más se autojustifica. Ay, que yo lo necesito, es que yo quiero, es que es útil. La codicia es cuando el lujo se vuelve necesidad. Y yo quiero mostrarte aquí tres o cuatro bases que tiene la codicia. Si nosotros destruimos esas bases, vamos a desechar este problema del corazón. La primera base se llama ingratitud, porque nunca estás contento con lo que tienes. No importa si es poco, es mucho, quieres más. O sea, si tú, fíjate bien, no agradeces todos los días, no te levantas agradecido por lo que tienes, Entonces, esa es una evidencia de que tienes una base donde la codicia se va a construir. Es interesante que hoy la gratitud es medicina, recomendado por especialistas en salud mental. Una de las terapias que tiene que hacer una persona para salir de ciertas enfermedades es Dedica un momento en el día para recordar cinco cosas por el cual tienes que agradecer. Y si lo puedes escribir, mucho mejor. Eso es terapéutico. ¿Por qué? ¿Qué cosa estás arrancando? La codicia. Enfocándote en lo que tienes. Número dos, la segunda base es el egoísmo. Egoísmo se centra en uno y no en los demás. Es lo opuesto al amor. El codicioso siempre piensa, son mis necesidades. ¿Qué importa? La necesidad del otro. Si le incomoda al otro, ¿qué importa? Pero es mi necesidad. Mira, Acap un día codició una viña que no era de él. El hombre tenía tantas tierras, pero codicia una pequeña viña, que era la viña de Nabot. Nabot le dice, yo no quiero venderte porque es la herencia de mis padres. Él se va como un niño allí, haciendo su pataleta. Va a su mujer y su mujer le dice, no te preocupes, yo te voy a dar. ¿En qué termina? Termina matando al pobre hombre. La mujer de Acap mató a Nabot. Y finalmente le dice, aquí está la viña que quieres. Mira hasta dónde lleva la codicia. Número tres, la codicia es idolatría. Ahora, fíjate, ¿por dónde comienza? Por algo simple. Simplemente deja de agradecer, la codicia comienza a construirse. Número dos, egoísmo. Claro, cuando no hay gratitud, hay egoísmo. Pero número tres, la codicia es idolatría. A veces nosotros decimos, ah, yo no soy idolatra. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de ídolos, ídolos esculturales y ídolos mentales. La mayor idolatría no es escultural. La mayor idolatría es mental. Entonces, ¿qué cosa en tu mente ocupa el lugar que Dios debe tener? Y Colosenses capítulo 3, versículos 5 y versículos 6, dice así. Haced, pues, morir de vosotros lo terrenal. ¿Y qué cosa es lo terrenal? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría por los cuales viene la ira de Dios. La palabra avaricia aquí también se traduce como codicia. Quien es un avaro, aquel que codicia, aquel que desea, aquel que quiere siempre más de lo que tiene. Bueno, entonces, cuando la persona entra en este círculo, dice, por los cuales viene la ira de Dios. Haced morir, eso, está dentro de vosotros. Entonces, cuando tú dices, ah, yo no soy idolatra, piensa un poquito si hay avaricia dentro de ti o hay codicia. Eso es idolatría. Y finalmente, número 4, sabes que la codicia degenera al ser humano. Bueno, una vez que ha tomado el control de la persona, lo degenera. Cuando tú acaricias la codicia, la codicia te destruye. Y te voy a decir, te voy a poner apenas algunos ejemplos. David codició a Betzabé. ¿Cuántas mujeres tenía? Muchas mujeres. Codició la mujer de Urias, que tenía una, la única. ¿A dónde le llevó la codicia? Jacob codició el derecho de su hermano y le incitó a despreciar su derecho. Se aprovechó del momento y por un plato de lentejas quiso obtener la bendición. Codició. Número 3, los hijos de Jacob codiciaron el amor del padre por José. ¿A dónde lo llevaron? A vender a su propio hermano. ¿Sabes que la codicia es tan peligrosa? Y mira el consejo de Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 19. En sí es bueno leer todo el capítulo, pero voy apenas a leer la conclusión de todo ese texto. El versículo 19 del capítulo 1 de Proverbios dice así. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. ¿Pero cuál es la senda? Dice que sus pasos o la cual le quita la vida de sus poseedores. O sea, la codicia destruye, mata. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo quitar la codicia? Hay un texto que nos ayuda. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5 dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Me encanta. ¿Qué cosa es codiciar? Codiciar es dudar de la capacidad que Dios tiene para sustentarnos. Codiciar es dudar de Dios, de lo que Él nos puede dar. ¿Y cuál es el remedio? Tres remedios. Si tú no tomas esto, esto va a avanzar. Pero si tú lo tomas, esto se va a curar. Número uno, gratitud. Aprende a agradecer. Una persona agradecida entiende qué es lo que realmente es importante. Y es feliz con lo que tiene. Con lo poco o con lo mucho. Quien no es feliz con lo poco, tampoco será con lo mucho. Hay una frase que hace algún tiempo me llevó a una reflexión muy profunda. Y decía así, si mañana tú amanecieras solo con las cosas por el cual agradeciste hoy, ¿qué te faltaría? Y eso me llevó a pensar que nosotros cada día despertamos pensando que todo lo que tenemos es un derecho. Nunca agradecemos por el sol, por la lluvia, por el aire, por la vida, por el techo, por la familia, por el trabajo. No, ahora, si mañana amaneciera solo con lo que agradeciste hoy, ¿qué cosa te faltaría? ¿Cuál importante es la gratitud? El apóstol Pablo dice en Filipeses 4, 11 al 13, aprendí a contentarme cual sea mi situación. Aprendí a vivir en la escasez y en la abundancia. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Él aprendió. Número dos, generosidad. Primero de Timoteo 6, 18 y 19, dice, sean ricos en buenas obras, dadivosos. Vivosos. Tú sabes que retener sin compartir nos llena por fuera, pero nos deja vacíos por dentro. Y un corazón vacío nunca es feliz. ¿Tú quieres experimentar hoy alegría inmediata? Comparte, da, atiende una necesidad. A las personas que están con depresión, una de las cosas que se les pide hacer es que visiten personas que están afligidas y les puedan ayudar. Pero yo necesito ayuda. Resulta que cuando tú ayudas al otro, tú terminas siendo ayudado. Y finalmente la fe. Confiar que Dios nos dará cuando Él quiere. Eso no significa que vas a dejar de trabajar, de esforzarte, de soñar. No. Significa que vas a aprender a ser feliz con la bendición que hoy tienes. Puesto que la codicia es un pecado que radica en el corazón, el único remedio es Cristo porque sólo Él puede entrar allí para poder limpiarnos. Y sólo cuando hacemos de Cristo el Señor de nuestras vidas, la codicia sale huyendo. ¿Quieres entonces sacar a eso de tu vida? Permítate que Cristo esté allí. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, morir al pecado para vivir para Cristo. Una de las cosas más peligrosas que guardamos en el corazón es la codicia. Mas hay solución. Sé agradecido, sé generoso y ten fe. Permite que Dios sea el Señor de tu vida. Cuando haces eso, Dios te mostrará, te abrirá los ojos, como cuando te tomas una tomografía, una radiografía y dices, ese es el problema. Mas dame la solución. Y la solución es Cristo. ¿Quieres que Dios pueda arrancar de tu corazón la codicia? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella nosotros podemos encontrar no solamente el problema, sino también la solución. Reconociendo que nuestra solución eres tú. Abrimos nuestro corazón de par en par. Queremos que nos puedas limpiar de todo mal. Que puedas arrancar de aquellos pecados ocultos, aquellas cosas que nadie conoce, pero los tenemos tan acariciados y tan abrigados. Queremos que tú nos ayudes. Ayúdanos a vivir gratos, contentos, con toda la bendición a que nos das. Toma nuestra vida en tus manos. Sé el Señor y Rey de nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.